En este vídeo vamos a ver cómo determinar el punto de fusión y de ebullición utilizando el tubo de Tiele. El punto de ebullición y de fusión son propiedades intrínsecas de una sustancia que junto a otros ensayos se utilizan para confirmar la pureza y la identidad de la misma. Si te gusta el vídeo no olvides dar un like y suscribirte. En esta operación vamos a calentar parafina a alta temperatura. Tomaremos las precauciones necesarias para evitar quemaduras. Reunimos el material y comenzamos con el ensayo. Primero vamos a determinar el punto de fusión. Para ello cortaremos dos trozos de tubo de silicona de 6 milímetros de diámetro con un grosor de 2 milímetros aproximadamente. El termómetro lo sujetaremos en un tapón de goma al que se le ha practicado un corte en el lateral para liberar la presión de la parafina caliente. Pondremos parafina en el tubo de Tiele hasta llenar el tubo lateral. Para preparar la muestra necesitamos la sustancia bien seca. Trituramos y la colocamos en el capilar. Compactaremos el contenido en el fondo dejando caer el capilar por el interior de un tubo de unos 70 centímetros de longitud. Sujetar el capilar al termómetro con los trozos de silicona y evitar que estos toquen la parafina caliente pues se pueden romper y precipitar el capilar en el fondo del tubo. Calentamos el tubo de Tiele por la parte lateral. Primero con llama fuerte y cuando falten 20 grados para la temperatura de fusión estimada se calienta con llama suave. De modo que la temperatura aumente 2 grados cada 10 segundos. La parafina caliente recircula por el tubo lateral mantendo una temperatura homogénea en la zona del termómetro. En esta parte no dejaremos de observar la temperatura del termómetro y el capilar. La temperatura se nota cuando empieza a fundirse y cuando ya esté completamente fundido. Y de esta forma se obtiene un intervalo de fusión. En nuestro caso la sustancia era urea. Nuestro intervalo de fusión fue de 133 a 138 grados. Que según la media nota 135,5 grados. Según bibliografía la urea tiene un punto de fusión de 133 grados. Punto de ebullición. En este ensayo vamos a utilizar un capilar de 6 milímetros de diámetro y 50 milímetros de largo. Estos capilares se pueden encontrar en el mercado con el nombre de campana de Durkham. Muy utilizados en microbiología para ensayos de fermentación. El tubo de Durkham lo llenaremos hasta la mitad con la sustancia de terminar el punto de ebullición. Y lo sujetaremos al termómetro con dos trozos de silicona. Introducir un capilar invertido en su interior. Si la boca del capilar es demasiado grande tendremos que reducir su diámetro calentando con una llama. Si no hacemos esto puede producir burbujas más grandes y evaporar el contenido rápidamente. Introducimos el termómetro con el capilar en la parafina y calentamos el tubo lateral. Esta vez tendremos que observar que se producen burbujas o un rosario de burbujas. Dejamos de calentar y cuando el líquido ascienda por el capilar invertido anotamos la temperatura. Nuestra sustancia era isobutilbenceno con un punto de ebullición de 170 grados. En mi próximo vídeo podremos ver un ensayo de cetonas. Determinaremos el grupo carbonilo, la diferencia entre una cetona y un aldeído y si la cetona contiene el grupo metilo. Gracias por ver el video.